Es un placer estar aquí hoy, muchas gracias a todos por asistir, y bueno, esta es una ocasión muy especial para el departamento, se celebra el 60º aniversario del Departamento de Matemáticas del CIMBESTAB, yo estoy muy agradecido con el departamento por permitirme aportar mi grano de arena a esta celebración por medio del coloquio, estoy muy agradecido a Pablo Suárez, a Carlos Cabrera, a Oscar y a Estela, y a Gabriel Núñez de Uruguay que me ayudaron a difundir este evento. Antes de empezar nada más, aclaro que las preguntas al profesor Gabriel Paternay, en preferencia serían al final de la charla, para no estar interrumpiendo durante, y bueno, es un enorme placer y le agradezco muchísimo al profesor Gabriel Paternay por estar con nosotros hoy y exponer en el coloquio, muchísimas gracias por haber aceptado, y bueno, todo tuyo Gabriel, muchísimas gracias por venir, de verdad. Bueno, muchas gracias Juan Manuel. Antes de que comparta la pantalla con ustedes, quiero decir que para mí es un placer y un honor poder estar hoy aquí con ustedes en la celebración. Perdón, se ve que estaba, se ve que estaba... Perdón, profesor Paternay, se fue su audio un momento, ya lo escuchamos otra vez, ¿podría repetir las últimas palabras, por favor? Voy a repetir, sí. Quiero decir muchas gracias por la invitación, para mí es un placer y un honor estar hoy aquí con ustedes en la celebración del 60 aniversario del Simvestad. México es un país por el que yo tengo mucho cariño, yo viví en México hace más o menos unos 20 años, mi única hija, de hecho, nació en León, Guanajuato, así que tengo, digamos, recuerdos muy, muy gratos de mis tiempos en México y es un país que he seguido visitando y en el cual tengo muchos amigos. Bueno, déjenme compartir la pantalla, a ver si funciona bien... Y quiero confirmar simplemente que me diga alguien que ven bien la pantalla y que me escuchan bien. Sí, perfecto, se escucha perfecto. Ok, muy bien. Entonces voy a empezar. El tema del cual les voy a hablar es un tema en el que he estado, digamos, trabajando durante bastantes años. El problema en sí específico es parte de un área bastante grande que se llama el área de los problemas geométricos inversos y que tiene un objetivo muy simple de describir. Y el tema del cual voy a hablar va a, digamos, estar en forma natural dentro de ese cuadro. Y es más o menos así. Vamos a suponer que tienen ustedes un dominio con borde, si quieren pueden pensar que es una variedad con borde. Y tienen algún objeto geométrico del cual pueden hacer mediciones en el borde y quieren reconstruirlo en el interior. Puede ser lo que ustedes quieran. Puede ser una métrica romaniana, puede ser una conexión en un fibrado, puede ser un potencial, casi que prácticamente lo que se les ocurra, este tipo de ideas de las cuales voy a hablar, se puede, digamos, aplicar y hay algún problema en la vida real que tiene una conexión de este tipo. Y en este caso, cuando avancemos un poco más en la charla, supongo que esto va a quedar claro. Entonces, básicamente, el marco de, digamos, referencia en el que quiero que se pongan en este momento es pensar que tienen un cierto dominio, el dominio tiene borde, y van a ser ciertas medidas en el borde de ese dominio, y a partir de esas medidas van a querer saber lo que pasa en el interior. Entonces, el tema, digamos, específico es de la transformada de rayos X no abeliana, por las razones que ahora vamos a ver en un minuto. Muy bien. Entonces, voy a empezar diciéndoles primero cuál es el campo de juego. Bueno, quiero decir, ¿dónde vamos a jugar? ¿Sí? ¿Cuál va a ser nuestro entorno? Y voy a intentar hacer una presentación de la manera más sencilla posible, de forma tal de que el problema no tenga complicaciones técnicas, pero de alguna manera, una vez que queda formulado, es no trivial. ¿Sí? Y hay muchas maneras de generalizarlo y muchas direcciones posibles, pero ese es el campo de juego más sencillo que se puedan imaginar. Empiezan con el disco de radio 1 en el plano. ¿Sí? Y le voy a llamar D a ese disco. Y en ese disco vamos a considerar líneas rectas, ¿sí? En el plano, que las voy a parametrizar de la forma gamma de T igual a X más TB, donde X es un punto en R2 y B es un vector de norma 1 en el círculo S1. ¿Sí? Pero claro, vamos a estar interesados solamente en las geodésicas que cruzan por el disco. ¿Sí? Ahora, en el siguiente slide, digamos una figura, pero quiero introducir entonces los siguientes dos conjuntos. Me quiero parar en el borde del disco, ¿sí? Un punto X en el borde del disco y quiero tomar una dirección. Y va a haber dos formas posibles de tomar una dirección. La dirección puede estar para adentro o puede estar para afuera. ¿Sí? Entonces, en un caso lo denoto de esta manera, como el borde más y en otro caso con el borde menos. Y a eso lo llamo los bordes de ingreso y los bordes de egreso. Entonces, quizás más fácil sea mostrar un dibujito. Y ese es el dibujito que quiero que tengan en mente. Es decir, tenemos el disco, las líneas rectas en el plano, y si nos paramos en el borde, tenemos un punto X y una dirección B, y lo que va para adentro se denota con un más, y lo que sale se denota con un signo de menos. Y es muy fácil medir el tiempo, si uno viaja, digamos, a lo largo de esa línea recta, es muy fácil medir el tiempo que uno tarda desde que entra hasta que sale. Estamos viajando con velocidad 1 a lo largo de esa línea recta, y es muy fácil ver, haciendo un poco de trigonometría, que el tiempo que uno tarda si uno entra en este punto con esta dirección y sale, viene dado simplemente por menos dos veces el producto interno entre X y el vector B. Donde uno piensa X como este vector, si esto tiene centro 0 y radio 1, X es este vector que sale para aquí, y el producto interno entre X y B da exactamente el tiempo que a uno le lleva en ir de un punto del borde a otro punto del borde a lo largo de ese segmento de recta que queda dado por el punto de X en el borde y por la dirección B. Muy bien. Entonces, ¿qué es la transformada de rayos X de las cuales quiero hablar? Ese es lo que les dije en ese entonces, el campo de juego es lo más sencillo posible. Discos y rectas que pasan por el disco y que van de un punto del borde a otro punto del borde. Vamos a suponer ahora que tenemos dada una función lo suficientemente diferenciable, no quiero entrar en esa cuestión técnica, cuántas veces diferenciable, lo que sea necesario, 10, 20, lo que quieran, que va del disco en las matrices. Es decir, para cada punto del disco, X, tengo una matriz n por n. Muy bien. Entonces, lo que hacemos es resolver la siguiente ecuación diferencial ordinaria matricial. Es decir, dado esta función phi, miro la función phi a lo largo de la recta gama de T que queda parametrizada entre 0 y tau, donde tau es el tiempo, o la longitud si quieren, que pasa dentro del disco. Con los extremos, gama de 0 en el borde y gama de tau en el borde del disco. Y empiezo con la condición inicial u de 0 igual a la identidad. Entonces, piensen aquí que esto es una, digamos, ecuación en matrices. Si quieren, lo que estamos mirando es lo que se llama usualmente en ecuaciones diferenciales ordinarias la solución fundamental de este sistema. Y noten que, claro, si yo cambio esta geodésica, va cambiando esta función phi de T. Para cada gama de T, para cada geodésica, tengo un coeficiente en esta ecuación diferencial phi de T que va cambiando, y voy mirando estas soluciones. Muy bien. Ahora, como empiezo en la identidad, puedo mirar, entro con la identidad, me muevo a lo largo de esa línea recta y en el momento que salgo del disco, miro cuál es la matriz de salida. Y a esa matriz le llamo U de tau, o lo que voy a denotar de ahora en más, C sub phi de gama, porque, como hice notar recién, si uno cambia el gama, entonces va cambiando la función phi de T, porque phi cambia con los puntos X que están en el disco. ¿No? Bueno, y a esto le damos el nombre que lo voy a mantener en inglés porque se me complica dar un buen nombre en español, es el scattering data de phi. Bueno, y esto es más o menos lo que dije. Entonces, ese es el dibujo que quiero que tengan en mente, phi es una función en el disco, una recta que empieza en X en dirección B, sale en este punto, empezamos con la identidad y tenemos cierta matriz al final, U de tau, y esto es lo que nos da, ahora lo empaquetamos esto todo junto, porque yo puedo moverme ahora en puntos del borde del disco y en las direcciones que entran al disco y tenemos entonces una función bastante natural desde el borde de ingreso al disco que lo puse de esta manera, este partial plus SD y hago un pequeño comentario nomás de por qué lo llamo de esta manera aparentemente complicada el borde de ingreso, esto simplemente porque en realidad lo que está pasando aquí es que estamos mirando el fibrado unitario tangente al disco y estamos mirando el borde de eso, una de las dos posibilidades de borde digamos que es ir para adentro y el otro punto que uno nota aquí es que esta función CDFI toma valores en las matrices invertibles eso es muy fácil de ver es un ejercicio en ecuaciones diferenciales no más que si empiezan déjenme volver para atrás con una matriz acá que es invertible entonces van a quedar siempre invertibles entonces tenemos una transformación bien interesante y esta se llama la transformación de rayos X no abeliana voy a explicar por qué este nombre en un instante ¿sí? bueno esta es la transformación que para cada phi noten que para cada phi tengo ahora esta función CDFI ¿sí? ustedes dan phi y entonces tengo esta función CDFI del borde de ingreso en el grupo de matrices invertibles en el polenio muy bien ¿cuál es el problema? el la pregunta natural es la siguiente ¿puedo recuperar phi a partir de CDFI? ¿sí? puedo ir para atrás y esto es exactamente lo que le estaba comentando en el comienzo si tengo mediciones en el borde ¿cuál cuál es el objeto en el que estoy interesado ahora? es phi y phi está dado en todo el disco pero yo ahora solo estoy midiendo lo que pasa en el borde es decir entro y salgo y mido solamente hago una medición miro cuál es esa matriz cuando salgo y a partir de esta función ¿sí? quiero ver si puedo recuperar la función phi en el interior ¿sí? ese es el este problema digamos inverso que quiero discutir es una pregunta sumamente natural otra manera de verlo también es decir bueno si estoy mirando una digamos ecuación diferencial de la cual sé algo sobre las soluciones al final en intervalo fijo y quiero recuperar los coeficientes de esa ecuación básicamente y en y en algún sentido este es uno de los de los problemas inversos más sencillos y más básicos ¿sí? porque lo que estamos resolviendo es una ecuación diferencial de tipo lineal digamos ordinaria pero este objeto al final de cuentas es más complicado de lo que uno cree y de hecho la transformación esta que va de phi en c de phi es un objeto no lineal la digamos ecuación diferencial que estamos resolviendo es lineal pero esta transformada que manda phi en c de phi es claramente no no lineal como vamos a ver ahora en un ejemplo bueno entonces vamos a empezar por el caso más simple el caso n igual a 1 entonces phi es una función que toma valores en los reales o en los complejos como quieran digamos en los números reales y en ese caso la solución de la ecuación diferencial supongo que es algo que han visto todos en un primer curso de ecuaciones diferenciales lo pueden resolver con un factor integrante y pueden hallar una solución explícita y la solución la solución explícita es e a la menos digamos integral de phi a lo largo de la recta gamma de t ¿sí? bien explícito muy bien entonces a esta función que queda dentro de la de la exponencial no es cualquier cosa es es un objeto muy famoso y es lo que se llama la transformada de radón de la función phi o de rayos x el nombre rayos x en general se usa cuando uno digamos integra sobre cosas de dimensión 1 como son en este caso rectas y el nombre de radón se usa cuando uno integra sobre cosas de codimensión 1 pero claro en dimensión 2 cuando el campo de juego es de dimensión 2 como estamos ahora las dos cosas son la misma porque dimensión 1 y codimensión 2 es lo mismo en dimensión 2 pero cuando uno pasa a dimensiones más altas hay una distinción y en ese caso uno lo llama transformada de radón a una y transformada de rayos x a la otra donde uno integra sobre los objetos de dimensión 1 muy bien y la transformada de radón es tan importante que es la base de la imagen médica digamos moderna los escáneres de los que uno ve en los hospitales de rayos x funcionan exactamente gracias a que uno puede invertir la transformada de radón la manera en que esto funciona es uno bueno no sé si han si han estado dentro de uno de estos alguna vez yo sí estuve digamos alguna vez cuando me quebré unas costillas jugando al fútbol hace unos años y bueno uno lo lo ponen ahí y lo que sucede es que hay rayos x que giran y ese ese giro que tiene que tiene este aparato nos va dando todas las distintas líneas rectas que pasan por una sección de dimensión 2 del cuerpo de uno y uno lo que mide claro son mediciones de borde que miden cuánto se atenúa la intensidad de los fotones o de los rayos x que pasan por el cuerpo de uno que se diferencian por los distintos tejidos por los que pasa y en base a esa información que es esencialmente el valor de esta integral uno quiere reconstruir phi y eso es exactamente la forma en que funcionan estos escanas el problema matemático lo resolvió Radon hace más de 100 años y es este cuando por supuesto no estaba pensando en digamos en medicina ni nada de hecho lo que hizo Radon se redescubrió en los 50 y en los 60 hubieron premios nobles de medicina digamos debido a esta idea y bueno yo diría que es una de las ideas más importantes del siglo XX con más impacto no se me ocurre nada mejor y beneficioso para la humanidad que estas imágenes médicas muy bien ahora que pasa cuando vamos a dimensión perdón cuando el n es decir el tamaño de la matriz deja de ser uno por uno sino que pasa a ser una matriz de verdad de dos o más en su tamaño el problema es considerablemente más difícil porque lo lo primero que pasa es que ya no es cierto no es cierto uno está tentado es un error común a creer que la solución del sistema de ecuaciones ordinarias viene dado por la exponencial de la matriz dado por la integral no eso no es así eso no es así uno se puede convencer fácil de que no es así si piensa un poquito porque lo que lo que sucede es que si uno intenta diferenciar esto la matriz phi no le va a conmutar con la integral en principio porque las matrices no conmutan en general entonces no hay una solución explícita en principio para la solución de la ecuación diferencial entonces uno no puede inmediatamente decir que es la solución y hacer una reducción al caso de uno por uno como como hicimos antes en el caso en el caso en el caso de Radon y es por eso entonces que se llama no digamos abelial muy bien que podemos decir sobre este problema especialmente en el caso n más grande que 2 bueno primero hay cosas interesantes fáciles que uno puede decir si la función phi toma valores especiales es muy posible que la transformada c de phi tenga también valores especiales y un caso bien importante en el que estoy interesado es el caso de SON por ejemplo lo que quiero decir es que si phi toma valores en el álgebra de I de SON y eso simplemente son las matrices antisimétricas es decir A traspuesta es menos A ¿si? en ese caso cuando uno resuelve la ecuación diferencial es muy fácil ver que las soluciones son ortogonales y empezamos con la identidad es un ejercicio bien sencillo que lo pueden hacer simplemente tienen que derivar la solución U por la traspuesta ver que esa derivada es cero y que en el tiempo T igual a cero es la identidad y de ahí ya sale que la matriz es ortogonal ¿si? bueno acá estamos diciendo que es un poquito más que ortogonal porque sigue con determinante 1 lo cual también es completamente razonable porque si empezamos desde la identidad con un camino continuo no nos salimos nunca de esa componente conexa y en más general por supuesto como se pueden imaginar si el phi toma c valores ah bueno entonces en este caso c phi toma valores en el grupo ortogonal y si más en general si tuviesen por ejemplo un grupo del I de matrices con álgebra del I G y el phi toma valores en ese G entonces el C de phi se comporta de manera amigable y termina tomando valores en el grupo como debe ser si este objeto phi toma valores en el álgebra ¿si? entonces tenemos esta esta es sumamente natural lo que sucede con esta transformación bueno ¿qué se sabe sobre inyectividad? ¿si? que fue la primera pregunta que hice es decir ¿es posible recuperar phi a partir de C de phi de esta transformada? y ese es un problema no trivial es realmente no es fácil de ver qué es lo que sucede hay que usar técnicas especiales y bueno la charla de hoy es un poco para descontarles un poquito sobre las ideas que van en esta prueba de digamos inyectividad y por qué el problema en sí es además interesante y que otras aplicaciones tienen ¿si? entonces para inyectividad en dos dimensiones tenemos una muy buena respuesta ¿si? y es que efectivamente es cierto y es bastante general lo pueden hacer con una éxita de Lidia digamos arbitraria que si tienen dos de estas funciones phi y psi con la misma transformada de rayos X C de phi igual a C de psi para todo X en el borde de digamos ingreso es decir para todo X en el delta plus de SD entonces si es cierto que phi tiene que ser igual a H este es un resultado que primero lo probó Eskin en el 2004 en este contexto y después con Mico Salo y con Gunther Ullmann hicimos una generalización y dimos una prueba totalmente distinta y recientemente con Mico Salo el año pasado conseguimos resolverlo en en total generalidad y quiero contarle un poco del como les decía del círculo de ideas que va que van en esta demostración pero claro ¿qué sucede? bueno si digamos había trabajos previos de otra gente aquí puse los dos más importantes tal vez el de Roman Novikor sea el más importante en el 2002 donde resuelve el problema en el caso del disco plano cuando phi y psi no son de tamaño muy grande acá en este teorema el phi y psi son totalmente arbitrales pero claro no hay fórmula de inversión esto es una prueba simplemente de que hay digamos inyectividad de la transformación de phi en c de phi pero no hay fórmula de inversión como en el caso de la transformada de Radon o por lo menos yo no conozco ninguna nadie ha sido capaz de poder producir una fórmula de inversión que se pudiese implementar en forma numérica por ejemplo entonces ¿qué se hace? bueno antes de decirle que se hace le quiero decir que en realidad el resultado de inyectividad es bastante más general es decir uno puede ahora hacer un salto si sabe un poquito de geometría cambia las líneas rectas por las geodésicas de una métrica siempre y cuando la métrica tenga la propiedad de que entre dos puntos hay una única geodésica que las conecte que es exactamente lo que está pasando en el disco quiere decir que no haya focusing es decir que las geodésicas no salgan de un punto y se vuelvan a encontrar con puntos conjugados eso es lo que uno quiere evitar en este tipo de cosas y eso es especialmente puede ser muy útil por ejemplo si uno piensa que el poner una métrica rimaniana es básicamente cambiarle el índice de refracción al medio es decir ponerle un medio en donde la luz se está propagando pero con un índice de refracción que va cambiando según el punto eso es más o menos lo que una métrica rimaniana hace en ese caso las líneas van a ser rectas se van a deformar y la luz va a seguir una curva que tendrá que ver con la función esta que uno debe y en ese caso eso fue lo que hicimos con Mico Salo y con Walter Ullmann lo conseguimos probar en este contexto bastante más general muy bien pero entonces ahora la pregunta que pueden hacer es bueno tal vez ustedes pueden decir tal vez usted me convenció que el problema es interesante desde el punto de vista matemático y mi argumento en este caso es el problema geométrico inverso no trivial más sencillo que yo le puedo contar a alguien después de haber estado pensando muchos años en este tema y eso para mí ya es razón suficiente pero hay otra razón para estar interesado en esto fue una cosa que a mí me fascinó hace unos años cuando descubrí que este problema realmente es útil y surge en la siguiente aplicación de digamos imágenes supongamos que quieren medir el campo magnético dentro de una sustancia pero a la sustancia le pasa exactamente igual que al cuerpo humano no la pueden abrir entonces quieren solamente medir el campo magnético dentro de esa sustancia haciendo mediciones solamente en el borde básicamente y la idea que tuvieron varios físicos experimentales para resolver esto es bombardear a la sustancia con unas de neutrones y ver cómo cambia el spin ¿por qué eligieron unas de neutrones? porque los neutrones no tienen carga eléctrica son neutros entonces el campo magnético no los afecta y se siguen desplazando en línea recta si no en principio pueden ser afectados por el campo magnético como pasan los ciclotrones o lo que sea y ahí se desviarían pero los neutrones no y los neutrones sienten el efecto del campo magnético a través del spin del neutrón esa es la idea y los físicos son capaces de hecho de medir el cambio en el spin y el cambio en el spin resulta exactamente obedecer una transformada a rayos X no abeliana donde el grupo del irrelevante es SO3 que de alguna manera pueden decir otra vez es el grupo del I compacto no trivial más simple después que salen del toro y quieren algo interesante que sea compacto y que no conmute bueno es SO2 o SO3 y esto es lo que surge y ¿cómo es la conexión? es decir ¿cómo pasamos del campo magnético de esta sustancia que queríamos medir a esta función phi de la cual estaba hablando antes? bueno creamos una una matriz antisimétrica con el campo vectorial de la manera usual es decir uno pone entradas acá están están elegidas para que más o menos quede bien con la parte física pero esencialmente pone las tres entradas ceros en la diagonal las tres entradas en la parte superior y después la simetriz está cambiando en el signo es exactamente lo que está pasando entonces esto da una matriz antisimétrica y exactamente lo que sucede es que la transformada de rayos X no abriliana surge cuando uno quiere resolver este problema físico en los últimos años han habido papers en Nature sobre esto y voy a pasar dos minutos digamos donde les muestro cómo es el experimento entonces básicamente lo que uno hace es colocar a la sustancia cuyo campo magnético en el interior uno quiere medir ahí en el medio y eso gira y mediante estos giros uno cambia las direcciones de digamos ingreso porque el haz de neutrones uno lo deja fijo gira la la sustancia y el haz de neutrones va de aquí a acá digamos larga de aquí esta es la fuente y al final de la cuestión hay un detector un charge couple device que mide la la cantidad de de neutrones que pasan y su intensidad y el chiste es irle cambiando el spin con una sucesión muy ingeniosa de 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 filtros básicamente donde le cambian el el spin o bien por 90 grados o por 180 grados ¿si? y de esa manera lo que consiguen hacer al irle cambiando estos filtros aquí es es construir la matriz de SO3 las nueve entradas de la matriz todas cambiándole estos filtros y eso es lo que hacen entonces el experimento los datos del del experimento al final terminan siendo las nueve entradas de de esta matriz en SO3 y el este problema que los físicos tienen entonces es a partir de de esa matriz intentar saber cuál es la función phi que les va a dar cuál es el campo magnético que están queriendo medir entonces este este es el problema si tengo si tengo entendido bien en este momento hay experimentos funcionando esto hay en Alemania hay otro en Japón este intentando ver si pueden convertir esto en una en una aplicación este de uso bastante más frecuente ¿si? tengo entendido que el experimento es caro en este momento lo tienen también si lo pueden hacer algo un poco más comercial muy bien entonces voy a pasar los siguientes tres slides hablando de algo que les va a parecer un poco raro pero que de repente no se esperaban de lo que fuera a hablar pero creo que que tiene su lugar cuando uno está pensando un problema de este tipo donde uno tiene que ser tiene que ser abierto a la manera que piensa y importa no solo el problema matemático el interés matemático que tenga sino también de dónde viene este problema matemático y después qué puede hacer uno realmente desde el punto de vista práctico en una situación de verdad para reconstruir es decir yo quisiera ver si a mí me dan los datos cómo puedo hacer con los con el insight matemático que uno tiene para reconstruir y realmente poder ver cuál es el campo fin ahora si uno quiere hacer eso tiene que enfrentarse con el mundo real primero como les dije antes no hay una fórmula una fórmula explícita para reconstruir y segundo en el mundo real en el mundo real las mediciones tienen ruido vienen con noise entonces uno puede empezar haciendo un pequeño modelo digamos estadístico de cómo es el experimento cómo sería entonces bueno uno lo puede modelar de la siguiente manera uno en principio no tiene acceso a todas las direcciones pero puede girar esta sustancia muchas veces digamos entonces estos son los puntos XI y BI son los puntos en el disco donde me dan el punto donde estoy parado y la dirección con la que entro y eso piensen que lo puedo ir rotando entonces puedo seleccionar esos puntos y esas direcciones de digamos entrada en forma aleatoria pero uniforme y puede ser muchos de ellos una cierta cantidad que les voy a llamar después entonces suponer que nuestro modelo tiene esta forma es bastante razonable es decir es de la forma CDFI de XI y BI más un ruido gaussiano que digamos tiene es un es una normal que está centrada en cero con cierta varianza sigma cuadrado ¿sí? donde estos XI y BI que como les dije lo seleccionamos en forma en forma aleatoria pero uniforme en relación a la medida de área por ejemplo de ese borde ¿no? el borde tiene dos dos ángulos digamos ¿no? un ángulo donde uno gira así y después si uno se para en el borde el ángulo que da la dirección ¿sí? entonces lo seleccionamos los XI y BI en forma uniforme con respecto a esas dos direcciones entonces nuestros datos que son los datos de nuestro problema son el XI y BI que uno da en forma aleatoria y la medición Y sub I que es la entrada que es que es la que es la matriz tres por tres digamos ¿sí? por eso puse aquí que el el ruido en sí cada una de las entradas del ruido es es un ruido gaussiano y le llamo a estos datos D sub N y esos datos tienen una cierta probabilidad de distribución conjunta que le llamo P sub phi o P sub N de phi donde claro este número N grande es el número de mediciones que uno hace ¿sí? Muy bien y ahora hacemos un enfoque bayesiano de este problema que es de hecho sumamente popular en estos problemas inversos en las ciencias en general el enfoque bayesiano es yo diría el método más importante que se usa que se usa hoy en día y básicamente consiste en usar la regla de bayes y para ser honesto la mayoría de los científicos usa esto sin realmente pensar mucho en su sustento matemático pero básicamente es así que es bien interesante uno dice bueno no sé cuál es el phi pero lo voy a pensar en principio como un parámetro aleatorio y ese parámetro aleatorio supongo que tiene una distribución normal pero claro acá estamos hablando de una distribución normal en un espacio de dimensión infinita porque estamos hablando phi es una es una función del disco en las matrices ¿sí? bueno estos son los que se llaman los procesos gaussianos que son muy digamos importantes y los procesos gaussianos bueno son son este digamos surgen en toda esta historia de machine learning y hay libros y libros sobre estos procesos pero son sumamente populares si es realmente lo que uno quiere usar entonces vamos a modelar en principio con una prior este nuestro parámetro phi que es lo que queremos encontrar con un proceso gaussiano y ahora uno usa la regla de valles para calcular la distribución a posteriori la distribución a posteriori es la verosimilitud por la distribución a priori ¿sí? en términos de densidad uno lo escribe de esta manera donde este ldn es esencialmente la log velocimilitud que es muy fácil de calcular porque el ruido es un ruido gaussiano también bueno y de la posteriori lo que uno hace es extraer su media ¿sí? y dice bueno este algo hice ¿no? este medí una medida medí una normal un proceso de gauss en phi este esto que contiene a los datos me permite calcular la distribución a posteriori y de acá traigo la media y después itero voy haciendo un constant update de esta situación ese es el enfoque vallesiano esa es la fórmula de la de la verosimilitud y bueno y uno espera lo siguiente y acá es donde viene el wishful thinking ¿no? uno dice bueno ahora espero que cuando la cantidad de mediciones se va para infinito este estimador ¿sí? realmente se aproxime al valor phi sub cero que uno quiere reconstruir uno dice bueno ahora hago la suposición frecuentista de que el dato es producido por un verdadero campo magnético phi sub cero y tengo la esperanza de que cuando tome muchas mediciones y si hago este proceso me esté aproximando al valor verdadero phi sub cero bueno en general en las aplicaciones usan esto sin realmente preocuparse si esto si esto sucede esto es lo que se llama si esto sucede si se aproxima uno dice que el estimador es consistente desde el punto de vista estadístico y probar consistencia es digamos casi que el punto one on one de un arranque digamos estadístico pero en este caso no es un problema no es un problema fácil porque estamos con espacios de dimensión infinita con procesos gaussianos con un problema que es no lineal y del cual sabemos que es inyectivo pero no tenemos fórmulas de inversión bueno por suerte y esto es el primer es el segundo resultado que lees que le quería contar esto funciona realmente este enfoque este enfoque bayesiano uno puede probar en forma rigurosa que funciona y que quiere decir que uno prueba que que esto funciona bueno dice prueba que el estimador es consistente es decir que en probabilidad la distancia L2 entre el estimador y el valor real que estamos intentando reconstruir se va a cero cuando el tamaño de la muestra se va a infinito esto es exactamente la afirmación de que de que el estimador es consistente les cuento pasando que este es un es un proyecto en el que estoy involucrado de hace 4 o 5 años que me ha resultado francamente fascinante François Monard trabaja también en este problemas inversos pero tiene un enfoque digamos aplicado y que es excepcional grandes habilidades para hacer los códigos de todas estas cosas y Richard Nichol es un colega en mi departamento que es estadístico y está especialmente interesado y preocupado por darle una base sólida a todos estos procedimientos gallesianos que se usan con tanta frecuencia entonces este proyecto surgió de 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 alguna forma de el deseo de encontrar un problema geométrico inverso que fuese no trivial fuese digamos tratable desde este punto de vista y además tuviera una conexión con el mundo real como les quise explicar antes y lo vemos nosotros como un problema este como un paradigma es decir si uno entiende este problema de la transformada no abeliana puede intentar aplicar estas ideas a muchos otros problemas y este es un resultado que es parte de un programa que tenemos que involucra otras cosas como cuantificación de incertidumbre que uno quiere dar este digamos intervalos de de confianza que son confiables por decirlo de alguna manera este y bueno en eso estamos desde hace desde hace algunos años bueno y les prometo que acá termina la parte estadística les voy a mostrar sobre el final unas figuras de la simulación de esto medio rápido porque para que vean un poco cómo son cómo es el algoritmo entonces quiero ir ahora un poquito a la parte matemática en el tiempo que me queda estoy asumiendo como en el que tengo una hora si no es así me puedes decir ahora si si quieres quedarte todo el día está perfecto no 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 lo sé en principio es una hora pero si te quieres extender está bien no 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 creo que una hora me va a dar bien creo que puedo tomar los próximos minutos me quedan 15 o así para darles algunas ideas de la demostración y al final les muestro simplemente algunas imágenes de las de las simulaciones de esto muy bien entonces para resolver el problema de la inyectividad las ideas vienen de varios lados básicamente son dos etapas en relación a esta idea nueva del año pasado conmigo Salo la parte nueva que resultó realmente fascinante es que tuvimos que usar este teorema de factorización de grupos de lazos que les voy a explicar ahora qué es y básicamente con la factorización de grupos de lazos podemos reducir el caso general del grupo lineal al caso del grupo unitario ¿sí? y el caso del grupo unitario fue lo que resolvimos primero conmigo se habló en Gunther Ullmann hace casi 10 años ¿sí? entonces les quiero hablar claro de la idea más o menos nueva porque para mí esto que está aquí ya son ya son noticias viejas pero bueno voy a contarles un poco cómo es esta reducción y cómo usar estos estos teoremas de factorización que son muy clásicos pero bueno cómo usarlos cómo usarlos en este contexto es la novedad supongo entonces veamos un poquito cuál es el primer paso y aquí viene bueno uno de mis amigos favoritos de toda la vida sin el cual no puedo dar una charla sin mencionar el campo editorial geodésico que es simplemente el campo editorial que está asociado con el flujo geodésico con las geodésicas de la métrica de mañana que en el caso plano lo quiero ver como un operador diferencial un operador diferencial de orden uno como cualquier campo editorial pero que tiene una expresión en este caso sumamente bonita como van a ver y uno puede en este caso puede escribirlo bien explícito es decir el campo de la historia geodésico en este caso simplemente vive en una variedad de dimensión 3 que en este caso es simplemente el disco por el círculo por el círculo unidad y si le llamo tita a la variable en el círculo de x1 x2 a las coordenadas en el disco el campo editorial geodésico tiene esta fórmula bien sencilla es el coseno de tita de sobre de x1 seno de tita de sobre de x2 y esto es lo mismo en el mundo aplicado el operador de transporte lo escriben de esta manera el producto el producto interno debe b con el gradiente de x si digamos si se imaginan b como coseno de tita seno de de tita entonces esto es inmediato pero hay otra forma de de escribir el x que es mucho más interesante y es escribirlo en términos de operadores de cuchillo y rima si si uno ahora hay coloca una variable compleja este o introduce los los operadores este de derivadas parciales no sé cómo llamar esto uno llama esto de delta del bar este si de esta manera entonces el x se escribe ahora de esta manera como x a la y tita delta y a la menos y tita delta de bar y esto es fantástico por razones que van a ver ahora pero lo que uno quiere hacer es que bueno con este x antes que nada uno puede empaquetar la ecuación diferencial ordinaria que les mencioné antes a lo largo de cada una de las trayectorias en una ecuación ahora de derivadas parciales que involucra a x donde uno puede digamos escribirla de esta manera x de u más phi por u es igual a cero donde u es ahora es la identidad en el borde de ingreso ¿sí? y básicamente la transformada de rayos x es la medición en el borde de egreso de la u ¿sí? donde la u la solución fundamental es una función de d por s1 en este caso glnc si queremos hacerlo bien en general con un phi cualquiera bueno ¿y cuál es la idea? la idea es que queremos entender esta esta edp usando análisis de Fourier y el análisis de Fourier uno lo hace en forma vertical es decir con respecto a la variable tita que es tiene que pensarlo tita es como el ángulo de la geodésica básicamente ¿sí? entonces uno hace serie de Fourier en la variable tita y descompone L2 en suma de autoespacios y le llamamos omega k a las funciones en el autoespacio de autovalor de autovalor k que son c infinito en todo d por s1 es decir si uno tiene tiene una función la puede expandir en serie de Fourier de esta manera entonces quizás esta sea la manera la manera mejor donde los coeficientes ahora son funciones de x es decir cambian con el punto en el disco y esta es la dependencia de la variable digamos angular entonces con esta descomposición de Fourier podemos hablar de cuando una función es verticalmente holomorfa o no es decir hay que tener cuidado acá porque uno tiene en principio dos maneras de medir ahora la que tan holomorfa es en la dirección horizontal y en la dirección vertical en principio estoy interesado en la dirección vertical y voy a decir que u es una función verticalmente holomorfa si los modos de Fourier son todos ceros para k menor igual que 0 que simplemente lo que uno haría si estuviera en el disco nomás en el disco y mirara el borde las funciones si uno toma una función holomorfa en el disco que se extiende en forma continua al borde y esa función en el borde del disco tiene la propiedad de que los modos de Fourier de orden k menor que 0 son todos 0 y en forma recíproca si dan una tal función entonces hay una función holomorfa que tiene ese valor en el borde bueno y acá viene realmente lo que es bien importante y es que el campo geodésico x se comporta de una manera muy especial en relación a esta descomposición de Fourier es decir manda los modos de orden m los desvía en dos uno de orden m más uno y uno de orden m menos uno y esto es en el fondo totalmente trivial si uno mira la fórmula que tiene x porque acá estamos multiplicando por ahí a la hitita es decir le subimos el modo de Fourier en uno y acá estamos bajando y le bajamos el modo de Fourier en uno lo que es fantástico de esto es que esto es cierto en cualquier variante de mañana es decir hay una versión de esto en cualquier variante de mañana el campo geodésico tiene una propiedad de este tipo en relación a los modos de Fourier y esto es muy importante bueno este teorema de grupos de lazos que se usa aquí que es clave es un teorema clásico hay varios de estos varios de estos resultados de factorización el que nos es realmente útil aquí es este dice que si ustedes tienen el grupo de lazos es simplemente el conjunto de todas las funciones c infinito del círculo en un grupo en este caso estamos mirando el grupo glnc entonces la factorización dice así si ustedes tienen una función diferenciable de c1 en glnc entonces la pueden descomponer como un producto de 2 donde f es un valor de borde de una función holomorfa es decir tiene modo de Fourier todo cero en vez de cero para atrás producto con una con una matriz unitaria esta descomposición f1 esta es la descomposición del grupo de lazos más básica que hay la otra sumamente famosa es la descomposición de Birkhoff que es que es equivalente a la clasificación a la clasificación de este fibrado victorial de sonomorfo sobre sobre cp1 o sobre la fera c2 pero la que nos sirve digamos a nosotros es esta la referencia clásica de estos Presley-Siegal del 86 no sé si este resultado era conocido antes es posible que sí dado que el de Birkhoff ya tiene un montón de tiempo y bueno este es el lema clave que nos permite pasar del caso general como nos por el cual pasamos del caso general al caso unitario ya tengo que ir pensando en terminar que dice básicamente así supongan que toman un phi que en este caso ahora el phi como depende solo de x lo podemos ver en esta expansión de Fourier como que pertenece al espacio omega 0 no tiene dependencia en tita y supongamos que tenemos una función r que va de d por s1 que satisface esta ecuación en derivadas parciales xr más phi por r de hecho estas soluciones siempre existen esto es fácil de ver en el contexto en el que estamos en nuestro problema y supongamos que hacemos la factorización fu que les mencioné antes entonces la observación fundamental es que si uno define un b de esta manera como f a la menos 1 x aplicado a f recuerden que f es un operador diferencial entonces x si lo podemos aplicar a f más f a la menos 1 phi por f y cualquiera que tenga de repente un poquito de experiencia con conexiones un poquito de física reconoce aquí exactamente la transformación por gauges que tiene una conexión aunque acá no tenemos conexiones pero desde el punto de vista formal es bastante parecido solo que no tenemos un d ahora lo que tenemos acá es el campo territorial geodésico es más tipo transporte entonces la afirmación esencial es que esta es antihermitiana es decir está en el álgebra del grupo unitario y además tiene modos de furie limitados es decir solo pasa a tener en comparación a este phi que solo tenía modos de furie en phi cero la B desarrolla solo dos modos de furie adicionales los demás son todos cero ¿sí? y este es el tema clave que nos permite digamos reducir al caso unitario tal vez parezca aquí un poquito técnico pero básicamente lo que pasa es que gracias a la factorización de lazos esta F hace como una transformación de gauge que nos permite mover nuestro problema del caso general al caso unitario es decir yendo de phi a B y B a pesar de que tiene estos modos de furie adicionales que son de hecho muy interesantes porque el modo de furie en menos uno el de las dos puntas aquí corresponde a tener ahora una conexión en el fibrado fue el caso que miramos con Mico Salo y con Montelulman hace más o menos unos 10 años es decir era un caso que ya podíamos entender este debe entonces es básicamente esta idea clave de 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 usar el grupo de factorización de lazos y probar este lema y la demostración de este lema está basada esencialmente en las en la propiedad clave esta que tiene X que les había mostrado antes esta es la propiedad básica de X bien interesante bueno creo que voy a saltear un slide con la demostración que no tiene caso que lo haga y voy a terminar en los minutos dos minutos que tengo en mostrarles las simulaciones entonces el algoritmo bayesiano se implementa de hecho este uno una vez que uno tiene la distribución a posteriori es una distribución en un espacio de dimensión infinita tiene que explorarla ¿sí? tiene que ver cómo la la cómo es el sampling de esa distribución y la manera canónica de hacer eso es con una cadena de marcos estos son los famosos métodos de Monte Carlo que han estado desde hace muchísimo tiempo nosotros usamos un método de Monte Carlo especial que es muy bien adaptado para esto y les quiero mostrar cómo es el algoritmo ¿sí? cómo es que funciona cómo de la nada casi uno puede realmente reconstruir entonces supongamos que sabemos que este es el verdadero campo Ficeo ¿sí? acá le estoy dando las tres entradas de la matriz en SO3 ¿sí? o si quieren también lo puede pensar en el álgebra de SU2 de hecho lo vamos a hacer en SU2 porque es un poquito más conveniente ¿sí? pero estas son las tres entradas de Ficeo entonces lo que hacemos es como dije es de hecho trabajar en SU2 y lo que ven aquí eso es una matriz 2x2 lo que ven aquí son las partes reales y las partes imaginarias de las entradas creamos un dato sintético a partir de Ficeo y le ponemos ruido ¿sí? y entonces una vez que hicimos eso tenemos el dato tenemos el digamos el análogo del D sub N y ahí usamos estos métodos de Monte Carlo y largamos estas cadenas de Markov y de la nada y con esto termino pueden ver lo que va pasando es decir estas son tres tres imágenes de las tres entradas de nuestro campo Ficeo que queremos reconstruir en cada una de estas hacemos unas 100.000 iteraciones de la cadena de Monte Carlo ¿sí? pero de aquí de la primera a la segunda a la tercera lo que va cambiando es el tamaño de la muestra es decir estos son con 200 geodésicas estos con 400 geodésicas y estos con 800 geodésicas y es increíble ver cómo empieza de la nada de esto que parece casi una cosa totalmente digamos aleatoria y esa es aleatoria esto es lo que lo que simula el proceso gaussiano para FI a medida que uno va poniendo los datos y pone cada vez más datos van apareciendo el FI sub cero les muestro de vuelta cuál es el FI sub cero original ¿sí? y el reconstruido es este que está acá abajo que ven que ya está empezando a realmente aparecerse con 800 geodésicas lo cual no es una cosa muy grande claro desde el punto de vista del tiempo esto lleva tiempo porque las similiteraciones de Monte Carlo son llevan su tiempo no llevo más o menos un día pero bueno desde nuestro punto de vista no teníamos mucho puro y queríamos un algoritmo que supiésemos que funcionara y que estuviese digamos respondado por un teorema y eso es exactamente lo que sucedió bueno creo que voy a voy a terminar por aquí muchas gracias muchas gracias Gabriel espectacular la charla este abrimos las preguntas ¿alguien tiene alguna pregunta para para el profesor Paternay? hola sí bueno sí me quedé con varias varias preguntas me hizo súper interesante algunos de estos temas ya los había visto hace bastante pero pero no los había visto aterrizados así en implementaciones y tal vez la primera es nada más para entender un poco mejor el experimento con SO3 ahí ahí están variando la forma simpléctica para cambiar el campo magnético para poder hacer las misiones del spin o en ese caso es nada más un campo magnético no es nada más un campo magnético tú dices este ¿no? rápido acá ¿no? en este o cuando teníamos acá esta fórmula sí exacto no no el B1 B2 B3 es el campo magnético y eso ya te determinó la función esta que toma valores en el álgebra del I de SO3 y después el spin se va cambiando simplemente con los con los filtros son los filtros claro el haz el haz de neutrones viene polarizado con un con un spin pero claro tú no cambias la polarización del haz la cambias con los filtros es decir los filtros te lo dejan pasar en esta dirección o no te lo dejan pasar y así va a estar súper interesante el experimento es sumamente ingenioso déjenme clarificar que nosotros no tenemos nada que ver con el experimento los físicos experimentales pero cuando uno lee esto el diseño del experimento es muy ingenioso y tal vez otra pregunta de las o sea para bueno según me acuerdo estos problemas de rigidez de frontera o de borde también tenían que ver tal vez ya más en la parte técnica teórica con las técnicas de de son corto a gallo de rigidez este para poder determinar las métricas en el interior entonces aquí tal vez la pregunta era en dimensiones superiores eso como que si se puede usar para cuando la frontera es SN me parece para clarificar un poco al resto de la de la audiencia Pablo está haciendo alusión al problema que se llama boundary rigidity problema de rigidez de borde que es otro problema sumamente famoso que quiere decir que uno conoce tiene una variedad remaniana con borde y conoce la función distancia entre dos puntos del borde y quiere reconstruir la métrica en el interior que cae justo en la clase de digamos problemas que estamos estudiando y Pablo hizo referencia al teorema de Besson con Togaló que es en realidad para variedades cerradas pero hay una manera de pasar de las variedades con borde a las variedades cerradas y usar el teorema de Besson con Togaló para resolver rigidez de borde sí eso es una cosa bárbara pero de repente puedo hacer un par de comentarios ahí ese pasaje de variedades con borde de variedades cerradas es casi un pasaje contra natura porque está yendo de un problema que ya es difícil a uno aún más complicado de alguna manera porque lo que está pasando al pasar a variedad cerrada es que en el caso que estábamos mirando del disco con variedad con borde el flujo geodésico es en algún sentido la dinámica ahí es casi trivial todo va de un punto del borde al otro del borde no hay cero recurrencia nada vuelve digamos no hay trapping todo se escapa y ahí está todo en el borde cuando tú haces una variedad cerrada lo que reemplaza es que el flujo geodésico se vuelva recurrente y quieres un entorno tipo curatura negativa para manejar la dinámica del flujo geodésico o algo así este este problema tiene también una versión en dimensiones más altas lo que termina pasando para hacer el otro comentario que me parece que surge de tu pregunta Pablo es que cuando hay una distinción bien clara entre dimensión 2 y dimensión 3 en estos problemas que se tiene solo contando grados de libertad es decir por ejemplo en dimensión 2 si tú cuentas los grados de libertad que hay tienes la función phi que depende de dos variables y la transformada cd phi también depende de dos variables en dimensión 2 depende del borde del disco y de la dirección entonces en este caso este problema es formalmente determinado cuando vas a dimensión 3 o más el problema se vuelve sobredeterminado porque si cuentas otra vez en dimensión n la phi depende solo de n variables pero ahora el borde pasa a tener n menos 2 veces n menos 1 entonces tenés mucho más información de alguna manera y ahí cambia también un poco la característica de los problemas ok gracias tal vez le dejo a alguien más preguntar igual sí sí bueno tengo unos comentarios y tal vez preguntas primero quiero agradecerte a ti Gabriel ya tení mucho tiempo sin verte en México y gracias por tu visita aunque sea virtual igual este ojalá que algún día tú puedas venir otra vez personalmente mis comentarios se tratan de de la naturaleza de los operadores del del Bavra porque porque al fondo este estás usando me parece ideas de espacios de foc en física cuántica allá este tienes operadores de que se llama si aquí este el primer término este con el factor y la y teta es un operador de creación sí son exactamente esos mismos operadores de creación y y aniquilación y luego este operador B que tiene tres partes este una parte es creación otra parte es aniquilación y la parte en medio este se llama preservación algo así has pensado en la relación de 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 lo que haces con las ideas de espacios de foc la respuesta es sí y no es decir sí sabía que son exactamente que esto corresponde exactamente a los operadores de creación y y anulación en mecánica cuántica de hecho esos dos operadores ya vienen de trabajos de de los 80 de rigidez espectral los espacios de foc en sí la respuesta concreta a tu pregunta es que nunca los pude usar de manera que me fuesen útiles para este problema es decir sí sabía de su existencia digamos y de la conexión que hay aquí con eso que realmente es increíble porque uno habla con especialistas de flujos geodésicos y no todo el mundo está consciente de esta conexión sí por ejemplo la construcción del espacio este verticalmente holomorfo que tiene la función es verticalmente holomorfo allá es precisamente la misma idea de pasar al espacio de foc usar L2 usar L2 holomorfo ¿verdad? sí 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 este y el libro de Prisley y Segal de Grupo de Lasso hace una conexión también con eso con los espacios de foco en algún momento creo yo no los he usado de ninguna manera para responder a tu pregunta en forma honesta pero sí estaba consciente de la conexión claro pues muchas gracias por la práctica muy interesante gusto de irte otra vez igualmente igualmente perdón perdón ¿alguna otra pregunta al profesor? sí una pregunta rápida antes en el caso de que tomes el disco D2 con la métrica hiperbólica o D3 incluso como habías comentado este estudio de la transformada de Radon o Abeliana y todos estos problemas se traducen a hechos geométricos hiperbólicos no específicamente hechos geométricos hiperbólicos pero por ejemplo el caso hiperbólico está contemplado en el teorema en este teorema porque explico eso rápidamente la pregunta es muy relevante es relevante en esta parte que de repente fui un poquito rápida el caso del plano digamos hiperbólico tiene exactamente esa propiedad en el plano hiperbólico entre dos puntos hay una única hay una única geodésica así que si tú tomas ahí un dominio convexo en el plano hiperbólico queda comprendido en este caso es decir en el caso hiperbólico hay digamos inyectividad ahora si la transforma y la transformada de Radon en el espacio hiperbólico eso ha sido estudiado por Helga y una cantidad de gente es decir cuanto más simétrico sea el campo de juego es decir más relacionado más clásico es el tema por ejemplo Helga son tratado todas estas cosas en espacios homogéneos y en espacios y en espacios simétricos ahora me parece que al final preguntabas también si la transformación de Radon refleja algún aspecto hiperbólico clásico ¿no? sí de eso no estoy seguro porque estás poniendo un objeto adicional ¿sí? que quiero reconstruir lo que sí es que las fórmulas de reconstrucción en el espacio hiperbólico sí todas envuelven algo clásico hiperbólico hasta lo que yo sé ok para darte una idea digamos de por qué este teorema es más general bastante más general es si tú tomas el caso hiperbólico o el caso plano y por ejemplo lo perturbas por ejemplo en la tipología C2 el teorema sigue siendo válido es decir pone ciertos chichones y los deformas siguen pasando las mismas propiedades el siguiente dos puntos hay una única geodésica el borde sigue siendo convexo y ahí el resultado se sigue aplicando ¿no? y ahí ya quedas fuera totalmente de la de la parte homogénea ¿no? porque en general esas métricas no van a tener simetrías ok quizá un último comentario si tomas por ejemplo en el disco una región y quieres calcular su área a partir de la frontera ¿cómo se puede calcular? ¿se puede hacer esto geométricamente? digamos que la frontera no tienes que saber un poquito más ¿no? porque si no puedes tener cualquier cosa pero ¿no? este es ok si tienes razón cuál es la frontera el área de adentro puede ser cualquier cosa pero sí si tienes información sobre el borde puedes reconstruir el área en el interior por ejemplo en el problema que Pablo mencionó de la rigidez de borde de la función distancia por ejemplo bajo condiciones apropiadas muy relacionadas con esto de no focusing si tú conoces la función distancia en el borde puedes recuperar el puedes recuperar el volumen en el interior y para responder a tu pregunta lo haces con algo bastante famoso que se llama la fórmula de Santaló Santaló fue un matemático español que vivió casi toda su vida matemática en la Argentina y Santaló la respuesta a tu pregunta si la tuviera que hacer más corta te diría la fórmula de Santaló muchas gracias no de nada alguna otra pregunta bueno si nadie más tiene alguna yo tenía yo tenía pero estaba esperando entonces vas vas este bueno tengo tengo varias pero voy a seleccionar este en el problema de neutrones no este si lo formulamos como es un neutrón que es una partícula y demás y entonces tomamos la ecuación de Dirac ahí naturalmente aparece un problema gauge por principio es decir ahí la inyectividad a priori no estaría nunca es razonable esperar que para n igual 3 o sea cubrimiento doble su2 aparezca ahí el móduli de donaldson por ejemplo en la inyectividad el móduli de donaldson no sé pero cuando pero de repente para responder a tu pregunta si te acordás porque digamos la charla fue elegida presentada como dije el ejemplo más sencillo en alguna manera pero si miraras por ejemplo el caso de este si en vez de tomar una función Fisero hicieras la transformada de rayos X de algo tipo B es decir que tiene un elemento en omega-1 y en omega-1 que es una conexión te aparece el gauge no tenés unicidad de hecho este teorema Gonzalo y Conullman es un teorema que dice que si la transformada de rayos X son iguales entonces las conexiones coinciden up to gauge porque eso es lo mejor que podés hacer es decir la mayoría de todos estos problemas como el de rigidez de borde también que dijo Pablo y ahí el grupo de H es el grupo de difemorfismos que fijan los puntos en el borde y todos estos problemas muchos de ellos vienen con gauge y el chiste es resolver la injectividad a menos de gauge entonces el gauge lo podés usar a tu favor a veces por ejemplo todas estas cuestiones de invisibilidad de Buhlman y Kurilev y esa gente son usando el gauge es como usar el gauge con singularidades para ser cloaky para ser invisible exacto entonces el problema al final se vuelve un problema de moduli es decir se vuelve en esto claro yo no lo quise traer acá porque me parecía muy técnico pero en lo que tenemos que resolver tenemos que lidiar con el grupo de gauge y hacen lo clásico es decir sacan las conexiones reducibles que son los puntos feos ok entiendo sabes que pasa en este caso no tenemos conexiones reducibles porque al tener borde y al fijar que el gauge sea la identidad en el borde el problema de la reducibilidad de las conexiones te desaparece ah entonces ya les queda una variedad suave si pero no precisamos usar el espacio de moduli para nada ok tenemos el espacio de moduli que si digamos existe y es un buen objeto sin ninguna singularidad porque no tenemos conexiones reducibles pero no precisamos al final usar el espacio de moduli el gauge sale en forma natural del análisis de Fourier básicamente ah bien bien una una pregunta más este yo tratándolo de pensar geométricamente el problema inverso es un problema esencialmente de twisters y y entonces uno tiene en algún momento la doble figuración no si bueno hay un enfoque de twisters de esas cosas Penrose tiene incluso hay una transformada de Penrose que es una especie es un radón en Minkowski no transformada de Penrose exactamente y entonces la factorización de Presley Seagal la usan para invertir un lado de la doble fibración y tener el mapa ¿no? es esencialmente así si ok ok de hecho ya que hay una cantidad de preguntas más aquí por ejemplo en la descripción de la imagen de la transformada de rayos X que es algo que estuve mirando hace poco y para describir la imagen hay que hacer algo bastante parecido solo que acá tenés que pensar siempre que estamos con un campo si bien el problema lo planteé con un campo de juego muy simple digamos euclidiano lo queremos hacer con geometrías arbitrarias y ahí las cuestiones de Penrose y el espacio de Twister ya no es tan claro como lo maneja en Minkowski sí porque ahí el espacio de geodésicas es algo muy manejable etc etc pero sí todo eso es bastante relevante incluso acá en el fondo hay un espacio de Twister también está buenísimo porque el problema de doble de fibra es sí aparece en todos lados los problemas pull push estoy de acuerdo alguna otra pregunta vos Pablo tenías una más ¿no? ah bueno es que me interesa también estos días mucho estos temas de las discretizaciones y lo que se le llama aprendizaje que es como un poco lo que están haciendo que es aprender la función a partir de los datos crudos que les llegarían de su campo doctoral entonces tal vez nada más como saber un poco más sobre esa experiencia de la colaboración con estas personas que están en otras áreas y pues lo de las implementaciones o sea tal vez un poquito nada más no sé algún comentario que nos contaras un poco más sí voy a te puedo voy a empezar primero por lo más honesto este el grueso de la implementación que les mostré la hicimos cuando visité bueno perdón la hizo François cuando la visité en Santa Cruz hace un año y medio más o menos y consistió en que yo me sentaba al lado de él y me maravillaba con lo bien que codificaba y este y aprendí básicamente eso de él fue bien interesante ¿no? lo único que tengo para decir sobre eso es en caso de que haya alguien joven joven escuchando que me lamento no haber desarrollado digamos habilidades para codificar de más joven si tuviese que decir algo de esta experiencia ¿no? ahora de repente estoy un poco viejo para para codificar yo mismo de manera eficiente pero fue sumamente interesante ¿eh? porque ya éramos tres con backgrounds bien distintos y que sabíamos cosas bien distintas pero cada uno tuvo que hacer un esfuerzo bastante grande por entender que era lo que estaba queriendo decir el otro que eso nos llevó varios años bueno este muchísimas gracias a todos por participar este damos por por concluido el el coloquio este esperamos verlos en la próxima sesión que va a ser aproximadamente dentro de un mes este y bueno este estén atentos por favor a la página del del departamento con con la nueva información y demás el nuevo link y etcétera este y muchas muchas gracias muchas gracias a todos muchísimas gracias este Gabriel por la charla no hay que decir que estuvo espectacular este así que así que bueno este súper agradecidos bueno bueno